En primer lugar, como yo pensaba que quería hablarle como de dos temas. El lugar de la comunicación en la estrategia de la familia grande y en segundo lugar sobre el contenido, qué es lo que nosotros y nosotras comunicamos. La comunicación es la familia grande. No hay familia sin lazos. Y entonces, si nosotros no establecemos buenos canales de comunicación, entonces nuestra familia es como si no se juntara. Y encima en este momento en que nosotros no nos estamos pudiendo reunir, que no hacemos los encuentros, la comunicación virtual tiene como una importancia inmensa. Si ustedes no comunican, no hay familia grande. La pandemia nos hace ver esto. Fíjense, cuando nosotros nos juntamos, hay riesgo de que se contagie el coronavirus. Por eso, la estrategia central del gobierno fue el distanciamiento social. Y cuanto más difundido está el virus, más te llaman a encerrarte. Como provincias que casi no tienen casos, habilitan el desarrollo económico mucho más fluidamente y mucho más rápidamente que en el AMBA, por ejemplo, o que en el Chaco. Bueno, eso lo mismo, de la misma manera que se contagia el coronavirus, también se contagia el entusiasmo, también se contagia la fuerza para trabajar, también se contagia la mirada, también se contagian las respuestas. Cuando un centro se larga y está solo, probablemente las dificultades que va a encontrar, que van a ser un montón, le hagan muy difícil caminar. Porque vas encontrando cada vez más dificultades, y entonces los vecinos te tiran la bronca, hay alguien de la iglesia que te pone palos en la rueda, y el otro que es celoso, que no sé qué. Y se te hace muy difícil caminar. Podés caminar cuando somos varios. Es lo mismo que pasa con el miedo. La persona que tiene miedo, para superar el miedo, necesita acompañamiento. No hay una pastilla para el miedo. Para el miedo lo que hay en la receta es el acompañamiento. Bueno, acá es lo mismo. Nosotros, si no estamos conectados, no podemos caminar. Y esto es muy, pero muy importante. En este momento en particular, en este momento de pandemia, donde tenemos las misiones suspendidas, las pasantías suspendidas, donde no tenemos encuentros nacionales, donde no hay encuentros regionales, es importantísimo que los comunicadores y las comunicadoras asuman la misión de cultivar la familia. De que ningún centro se sienta solo. Hubieron centros que en este tiempo de la pandemia se replegaron. Se replegaron, se achicaron. ¿Y por qué fue? ¿Por qué tardamos en comunicar? Si nosotros comunicábamos un poquito antes que también la vida viene como en forma de pandemia, probablemente se generaban instancias de respuesta más difundidas. Y no ganaba tanto el miedo, y no ganaba tanto como el encierro. Entonces, esto en primer lugar, ¿cuál es el lugar que tiene la comunicación en la familia grande? Es la familia grande. Son los vínculos que nos hacen familia. Y en este tiempo en particular de pandemia, es importantísimo. Entonces, todo lo que podamos conectar y vincular los grupos, la gente. O sea, esto es comunicación, no solamente comunicación hacia afuera, sino también la comunicación entre nosotros y nosotras, entre nuestros grupos, en los centros barriales. Es como un grupo se entusiasma viendo lo que está haciendo el otro grupo con las personas que están en calle en este contexto de pandemia. Bueno, todo eso tiene que fluir adentro del hogar, porque contagia, porque ese es el virus que a nosotros nos... Es el contenido, es el virus que a nosotros nos hace familia. Todo eso tiene que fluir mucho. En la convocatoria para este año, invitamos a todos los centros barriales y a todos los dispositivos del hogar a considerar esta identidad nuestra eclesial. Somos iglesia, ¿no? Somos iglesia, decíamos, porque recibimos la vida como viene. Porque, y eso es una definición muy particular, está en el textito este que lo hicimos circular, es una definición muy particular. Somos iglesia porque recibimos la vida como viene. Porque creemos, porque estamos convencidos que en la vida como viene, con sus cosas, con sus dificultades, con sus alegrías, en la vida como viene, viene Dios. En teología, los que estudian sobre Dios, los teólogos, las teólogas, en teología se habla del lugar teológico. ¿Cuál es el lugar donde nosotros comprendemos a Dios? Y entonces van a hablar de que las Sagradas Escrituras, la Biblia, es un lugar teológico, que el magisterio de la Iglesia es un lugar teológico. Se habla también de que la liturgia es un lugar teológico. La teología de la liberación, que nosotros tenemos muchos puntos de comunión, la nuestra está más en, ¿no?, como es una corriente, de ahí, como la teología de la liberación dice, los pobres son un lugar teológico. Y nosotros decimos, la realidad, la realidad, la vida como viene, es nuestro lugar teológico. Entonces, en esa vida que viene, nosotros vamos a encontrar a Dios. Es el principio de la encarnación, que estaba allá arriba, pero se hizo historia, se hizo carne, se hizo cuerpo, se hizo realidad, se hizo tiempo, y entonces lo tenemos acá presente. Para poder leer esto, es necesario que nuestra comunicación sea una comunicación que surja de la fe. Porque la fe es la clave de lectura de la realidad. Nuestra comunicación tiene que ser una invitación a que todos y todas lean la realidad que irrumpe en nuestra vida con fe. Que lean que en esa realidad hay algo del misterio de Dios que se está jugando. Ahora, y esto lo decíamos también, la vida viene, y viene de distintas maneras. Viene en ese pibe, en esa priva, que llegaron todos rotos. La vida viene, y entonces nosotros le hacemos lugar, y en ese hacer lugar, que nos complica, que nos la hace un poquito difícil, que nos trae problemas, en ese hacer lugar, de repente descubrimos que hay mucha alegría, que hay bendición, que hay luz. La vida viene también cuando tenemos que sostener esta apertura que tuvimos, y nos instalamos en una acción, y es una acción que nos empieza a traer problemas. Y la vida viene también, la vida viene también en los acontecimientos como la pandemia esta. Llegó, está, y no es una fatalidad, sino que es una oportunidad para encontrar claves para responder. ¿Cómo leemos entonces? La realidad, se nos juega todo, se nos juega a nuestra identidad, en el modo de leer la realidad. Y me preguntaba, entonces, desde esto, desde esta lógica, ¿quién es el protagonista? ¿Quién debe ser el protagonista de nuestra comunicación? Bueno, el protagonista de la comunicación es la vida que surge, es la vida, es que, es esa alegría que empieza como a aparecer en las personas, en las comunidades, ese es el protagonista de la comunicación, eso es lo que hay que mostrar, eso es lo que hay que decir. Yo me preguntaba qué mostrar y qué no mostrar, decíamos, qué mostrar entonces la vida de la comunidad, la alegría, la transformación que se da en nuestros espacios, en algunas personas, no como historias de yo era un infeliz, ahora eso no, pero sí la transformación profunda que te llena de alegría, los puentes, forma parte de nuestra tarea de arribar los muros, para recibir la vida hay que derribar los muros, el muro que te divide a nuestra parroquia que estaba en su serenidad encerrada con el barrio periférico, marginal, pobre, que estaba al lado, hay que hacer un puente, bueno, esos puentes es importante mostrarlos, pero mostrarlos en clave de fraternidad, somos hermanos, somos hermanas, acá no hay alguien que que ayuda a otro y nadie que solo ayuda ni nadie que solo es ayudado, entonces, ¿qué no mostrar? en primer lugar, no podemos nosotros mostrar beneficencia, de ninguna manera, estamos en contra de eso, la beneficencia como esa acción que cuida las diferencias, ¿no? yo que tengo, te doy a vos que no tenés, yo que soy poderoso, me ocupo de vos que sos un pobre tipo, no, eso no lo queremos, no es eso lo que tenemos que mostrar, de ninguna manera, la beneficencia, tampoco vamos a mostrar pobres, eso no es, porque justamente la clave de la fraternidad, de los puentes, de la vida que surge, lo que nos hace es hermanos, entonces no vamos a mostrar a alguien que está encerrado en su dolor, en su dificultad o en su pobreza, sino que vamos a mostrar en todo caso, como superación, alegría, lo que pasa cuando nosotros seguimos nuestro método. No vamos a mostrar tampoco espacios de oración, yo creo que está, hay demasiada comunicación en la iglesia de espacios de oración sin vida, no queremos mostrarnos en ese lugar, de gente solamente que reza, en todo caso puede aparecer un rezo, una misa, un algo, puede aparecer en la medida en que es la experiencia de fe de una comunidad, en ese sentido sí, pero no en sí mismo, como tampoco vamos a mostrar acciones sin espíritu, no mostramos, entonces rezo sin vida, oración sin vida, no vamos a mostrar ni vamos a mostrar tampoco acciones sin espíritu, como acciones que mantengan como la diferencia, acciones de beneficencia, todo eso no, y después yo pensaba también que justamente la dimensión comunitaria, familiar, es una clave de lectura integral de la vida, la vida no aparece circunscripta a un solo problema, nadie es solamente adicto, nadie es solamente persona en situación de calle, nadie es solamente víctima de violencia, ni es solamente colaborador, todos somos mucho más, somos personas con una vida mucho más amplia, más grande, entonces para poder mostrar la vida, hay que mostrar la vida en su dimensión integral, había pensado esto para compartir, en lugar de la comunicación en la familia grande, sin comunicación no hay familia, porque la comunicación son los lazos y entonces hay que pensar como que vaya y que venga, no es solamente transmitir, sino también escuchar y en segundo lugar que es la expresión de esta identidad nuestra eclesial, de recibir la vida como viene, que nos lleva como a una lectura de fe de los acontecimientos. que nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo